Ser víctima de un accidente vial. Exacto. Sí, la ley de protección a víctimas de accidentes viales que sacó el Congreso del Estado, la autorizada por el Congreso, dice que deberían de presentar al refrendar su vehículo, al cometer alguna infracción deberán de presentar su póliza de protección al vehículo de daños a terceros, que es la básica. Sin embargo, no le están exigiendo a los refrendos, al plaquear simplemente cambio de placas, cambios de propietarios, y al refrendar los vehículos no están pidiendo las autoridades la póliza de seguro de daños a terceros. ¿Qué es lo que procede? Puede pasar que hay una infracción estipulada por parte de vialidad, pero ahorita todavía no se están aplicando las infracciones. Yo creo que están haciendo apercibimientos para las personas que vayan tomando conciencia y poco a poco ya vayan asegurando sus vehículos. No se está cumpliendo realmente. Esperamos que las personas tomen conciencia para seguir protegiendo sus vehículos y sobre todo, pues, protegerse de una tragedia, porque es una tragedia tanto como para el responsable, como para la víctima afectada, ¿verdad?, cuando pasa un accidente vial. Son baraticísimos, de veras. Pensamos muchas veces que es muy caro, porque muchos dicen, cuando termine de pagar mi vehículo, entonces compro el seguro. No. Es mejor tener primero la protección del vehículo, porque son costos de $1,450 pesos anuales. Pues, anuales. Es muy barato, de veras, el seguro. Y tienen la protección necesaria. Una infracción por cometer accidente, pues, es mucho más alta que el costo del seguro. ¡Gracias!